Esta noche nos encontramos desde Lobo Máscara, más que nada, y ahora aquí desde Conectados TV, esos 15 minutos, y ahora con una persona que ha sido parte de muchos lugares que también hemos acompañado en diferentes transmisiones, y más que nada, él es Rey Comando, ¿cómo estás? Bien, bien, Dani, gracias, gracias, gracias por esta gran entrevista aquí con el patrocinador que es Lobo Máscara, que nos está patrocinando lo que es Súbete al Rey, y pues aquí echándole ganas, ¿cómo ves? Oye, estamos viendo que entran muchos proyectos por parte tuya, y ahora Lucha Libre TV cambia a Súbete al Rey, ¿no? Sí, se oye más fuerte que Lucha Libre TV, y pues se lo agradecemos a nuestro gran amigo de Andrés Pavón, de Acapulco Guerrero, que él nos cedió ese nombre de Súbete al Rey, él tiene un programa ya de Súbete al Rey en la televisión, entonces pues nos lo compartió con nosotros, y pues estamos trabajando con él. Oye, ¿cómo es que empieza para ti esta emoción y este gusto por parte de la Lucha Libre? ¿Quién te lo inculca? ¿Cómo es que te llama la atención este deporte de la Lucha Libre, y que ahora es parte de ti, y que ahora te vemos en diferentes lugares de las redes sociales? Mira, yo empecé a estudiar lo que es locución y periodismo, y yo contacté a Lobo Salvaje Junior, y él me invitó a la Arena Gorilas, de ahí fue que empecé a grabar lo que es eventos de lucha libre, y pues ya, ya ves, me conoces, veas, que empecé yo solo haciendo entrevistas y todo, y pues caí también ahí con el Lobito, en la Feroz, y ya pues posteriormente, pues nos abrimos por nosotros mismos, ya se unió también lo que es Lobo Salvaje Junior en el Simil, y pues posteriormente tú también ya eres parte de Súbete al Rey. Sí, creo que sí. Oye, vemos que hay muchos deportes en esto de la Lucha Libre, y ¿por qué no te llamó atención? El fútbol, hay muchísimas cosas, ¿por qué la Lucha Libre? Mira, me llamó más la atención la Lucha Libre por el Santos Mascarado de Plata, que es ídolo, y seguí toda su trayectoria, sus películas, de niño pues quería ser luchador, me metí a entrenar también, pero pues cuestiones de, que fui a México a sacar mi licencia, salí en medio de las cuerdas, y pues ya no, me madrí una rodilla, y ya no pude, pero seguimos en esto, en medio de la Lucha Libre. Sí, más que nada, pues te vemos echándole ganas, pues a este proyecto que te hemos visto, primero que nada, empezaste en la Feroz FM, ¿cómo es que llegas ahí? Eh, ahí llegué por Muerte Junior, que me invitó, y por cuestiones que tú ya sabes, que salimos un poquito mal este cuate y yo, pero no hay rencor, ni nada, él que haga sus proyectos, y yo mis proyectos, yo sé que ahorita ya no estaba con ustedes, no sé por qué motivo, pero no le deseo mal a él, ni a ustedes. Se termina un ciclo, y empieza otro ciclo, así tiene que ser la vida, y creo que empiezas en Radio Saletitán después, ¿no? Claro que sí, mi Dani, empecé en Radio Saletitán, me llevé a Mingo Franco, pero pues no dio el ancho este Mingo Franco ahí con nosotros, y pues la verdad, pues queríamos otra persona más experimentada, otra persona que nos apoyara, que no nomás llegara y se sentara, y porque ya tú ya trajiste un invitado, y ya te levantabas el cuello, ¿no? Pues así no es, es que si somos tres personas en este equipo, las tres personas tenemos que salir adelante, ¿no? Y las tres personas a portar, ya te estás uniendo tú con nosotros, y echarle ganas, mi Dani. Sí, más que nada, pues, todavía recuerdo una anécdota, que antes de empezar el programa, y yo cuando llegué por primera vez a la Feroz FM, veíamos que le daban un tremendo raquetazo a Domingo, ¿no? En la Feroz FM. Sí, claro que sí, para que vea a la gente que, pues sí, es verdad la lucha libre, y pues tú mismo también lo probaste, lo probé yo, y varias viejeces, no nomás una anada a la vez, ¿verdad? Bueno, sí. Y pues, aquí estamos echándole ganas, te digo, tenemos varios proyectos, tenemos lo del juguetón, tenemos lo de ir a las tortas, este, también tenemos el proyecto de la lucha de fútbol, que pues por cuestiones ahorita no se han hecho, pero ya que esperemos que se arregle esta pandemia para hacer todos esos proyectos que tenemos en puerta. Pues más que nada preparados, ¿no? Noche de trajes, noche de vestimentas, que viene, un evento muy importante, que también va a ser parte importante, Súbete al Ring, que va a llegar a la Arena Verdugo Nazi, y vamos a estar compartiendo más que nada también ahí, pues medio de comunicación, que viene muchos luchadores, y un evento que a lo mejor hacía falta como Verdugo Manía, no se hizo, pero viene a homenaje a Verdugo Nazi, ¿no? Sí, claro que sí, pues ya nosotros pertenecemos ahí a la Verdugo Nazi, este, ya vamos a estar ahí, sí, súbete al ring y, y pues nos vas a estar acompañando tú, haciendo entrevistas, vamos a estar llevando diferentes luchadores, vamos a hacer diferentes esquemas, diferentes anécdotas, vamos a estar preguntándoles, y pues por qué no, este, vamos a estar regalando cosas. Primero que nada empezaron el primer programa que fue con Cometa Galáctico y, y Ángel, ¿no? Ángel, no sé qué. Sí, Ángel, sí, Cometa, pues son hermanos, la verdad son hermanos, y pues gracias a Dios nos fue bien, y pues vamos a estar haciendo en varios lados, hoy nos tocó aquí en Lobo Máscaras, con el Transvesti, la Máxima, el lunes nos toca con el Profe Chucho, allá en la Verdugo Nazi, regresamos nuevamente aquí el próximo jueves, vamos a tener a Lobo Salvaje, el Black Golden y Gran Misterio, que traen un gran, gran, gran pique entre los tres, como ves. No, aquí va a volar chanclas, va a volar máscaras, no, la tienda se va a desbaratar, ¿no? Después de una, una campal que se vaya a armar aquí de triple amenaza, entre el mismo Lobo Salvaje y también Gran Misterio y Black Golden, ¿no? Pues esperemos que, que la entrevista se lleve tranquila, y que esto lo arreglen arriba del ring. Yo por eso me voy a traer un casco, me voy a traer un casco para prepararme ese día, porque la verdad, si el guamazo que me dio hace ratito Lobo Salvaje Junior, creo que, lo que se espera después, no quiero saber. Pues, fíjate que, pega rececito mi hermano, ¿eh? La letra, sí, pega advencio. Ya vi, ya vi. Ya lo probaste, pues sí, como te digo, este, pues, tenemos varios, varios proyectos, y, pues, estás invitado, ya de parte con nosotros, como te digo, vamos a mandar a hacer una lona, vamos a mandar a poner las fotos de nosotros, y vamos a mandar a hacer unas tazas, que diga, súbete al ring, y las fotos de nosotros los locutores. Pues, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Conectados TV, en esos 15 minutos. Y también, este, Mirani, este, para que también la gente venga y traiga juguetes, suéteres, aquí a Lobo Máscaras, y a la Verdugo Nazi, vamos a estar recibiendo ahí los juguetes, para entrega el día 22, 23, perdón, que vamos a hacer entrega de los juguetes a niños de la calle, niños que les hace falta recursos y todo eso. Bueno, Chima, gracias, agradecemos tus palabras, y claro que sí, estaremos aquí con Suetel Ring, próximamente, y, pues, uno no se casa con nadie, y, pues, estamos donde sea, y creo que somos independientes, y creo que no somos de La Feroz, no somos de Conectados, no estamos de Arena GDL, pues, estamos en todos lados, y creo que la amistad hay en todos lados, y estamos para convivir. Claro que sí, Dani, y, pues, acuérdate que tenemos una, una transmisión tuyo de narrar juntos, que eso era... La Verdugo, la verdad, claro que sí, pero no nos lleves a la galleta, porque la neta, ese canijo, la verdad, le hace falta, le hace falta hablar bien, y, pues, necesitas profesionales, así como Lobo Salvaje, el Simi, que sepa un poquito más de lucha libre. Sí, creo que sí, pues, ahí vamos a tener a, pues, a mi carnal, más que nada, Israel Bala. Claro que sí. Y también va a estar recomiendo, próximamente, la narración de ahí de Lucha Libre Slecónce, donde va a ser el evento homenaje a Verdugo Nazi, y si te entrega también Lobo Salvaje Junior, creo que va a ser una buena cuatreta. Claro que sí, ahí vamos a estar, ahí los esperamos el día 20, no sé, más o menos se vaya a empezar, este, perdón, vamos a checar el horario y todo, pero ahí vamos a estar, mi Dani, y vamos a estar juntos, vamos a estar transmitiendo como habíamos quedado, porque tú, me acuerdo que habías dicho que querías hacer cosas grandes conmigo, y, pues, te estamos brindando y te lo estamos abriendo las puertas con nosotros. Pues, la verdad, muchísimas gracias, y te lo agradezco muchísimo, la verdad, aquella vez que a la mejor entré a la Feroz FM, y como llegué como invitado, después llegamos otra vez, y como te lo dije, pues, no tengo problemas con nadie, y, pues, la verdad, lo que busco es hacer compañía con todos, y que todos convivamos, y que todos tengamos unas palabras, y la verdad, pues, suerte en tu proyecto, y creo que vamos a estar en muchas ganas, y vas a ver que vienen cosas importantes, y las sorpresas llegan, pavimentando un camino, y lo vas a pavimentar próximamente. Claro que sí, mi Dani, pues, los esperamos el próximo lunes, en punto de las 6 de la tarde, en la Verdugo Nazi, entrevista con el profe Chuy. Sí, creo que sí, ahí estamos, Conectados TV, 15 minutos. Claro que sí, gracias.